Tres países, tres elecciones en el mes de octubre, en Ecuador, el 15. Daniel Novoa y Luisa González van a competir por la presidencia. Luisa sacó un mayor porcentaje de votos en la primera elección, en las primarias. Daniel Novoa fue el segundo. Ahora se voltean las cargas. Y Daniel le lleva alrededor, según los hondeos, unos 10 puntos de ventaja a la candidata del expresidente Correa. En Argentina, Milley va, no arrasando, pero va con una ventaja importante para las elecciones que serán el 22 de octubre. Sergio Massa, que es el actual ministro de Hacienda, ese pésimo gobernante que es Fernández Alberto, va de segundo y Patricia Bullrich de tercera. Digamos que se llevan de a cinco punticos de acuerdo con las encuestas. Pero lo que queda casi claro es que Milley va seguro a segunda vuelta, si la hay, y seguramente entre el actual ministro Sergio Massa y Patricia Bullrich estaría su competidor. Dicen algunos que Patricia está subiendo y que podría incluso ser quien enfrente a Milley en segunda vuelta. Y el 29, ustedes saben, son las elecciones regionales en Colombia, en donde, a pesar de que no son elecciones presidenciales, sí se va a medir muchísimo el pulso entre el pacto histórico del gobierno nacional del presidente Petro y sus opositores en el país, muchos de ellos desmarcados totalmente y haciendo propaganda política en contra del primer mandatario. Quién sabe cómo serían las relaciones desde el primero de enero. Tres países, tres elecciones y la pelea de siempre, derecha o izquierda. En Ecuador, la seguridad. En Argentina, la economía. En Colombia, todo.